Espinaca, Beneficios para la Salud y Valor Nutricional La espinaca es un super alimento, está cargada de nutrientes y es baja en calorías. Las verduras de hoja verde oscura, como la espinaca, son importantes para la salud de la piel, el cabello y los huesos. También son una fuente de proteínas, hierro, vitaminas y minerales. Los posibles beneficios para la salud de consumir espinacas incluyen mejorar el control del azúcar en la sangre en personas con diabetes, reducir el riesgo de desarrollar cáncer y mejorar la salud ósea, así como aportar una variedad de minerales y vitaminas. La espinaca ha sido utilizada por varias culturas a lo largo de la historia, especialmente en las cocinas del Mediterráneo, Medio Oriente y Sudeste Ascético. Se puede incorporar fácilmente en cualquier dieta, ya que es económica y fácil preparación. En este artículo exploraremos la nutrición que aporta la espinaca, como puede beneficiar el cuerpo y una variedad de sabrosas formas de incluirla en la dieta. De acuerdo con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, una porción de 100 gramos de espinacas contienen 28.1 microgramos de vitamina C, el 34% de la recomendación diaria. Hay varios tipos de espinacas como la col rizada, la espinaca de hoja lisa y la espinaca semi-saboya. Puedes agregarla como ingrediente a muchos platos y cocinarla o servirla cruda. La espinaca también contiene vitamina K, fibra, fósforo y tiamina. La mayor parte de las calorías de las espinacas provienen de las proteínas y los carbohidratos. Hierro La falta de hierro en la dieta puede afectar la eficiencia con la que el cuerpo usa energía. La espinaca es una gran fuente de hierro. Asegúrate de combinar alimentos ricos en vitamina C, como frutas cítricas con hierro de origen vegetal, como la espinaca, para mejorar la absorción. La espinaca contiene aproximadamente 250 miligramos de calcio por taza. Sin embargo, se absorbe menos fácilmente que el calcio de fuentes lácteas. La espinaca tiene un alto contenido de oxalato que se adhiere al calcio. Por eso es más difícil que nuestros cuerpos lo utilicen. Magnesio La espinaca también es una de las mejores fuentes de magnesio dietético que es necesario para el metabolismo de energía, el mantenimiento de la función de los músculos y nervios, el ritmo cardíaco regular, un sistema inmunitario saludable y el mantenimiento de la presión arterial. El Magnesio también juega un papel en cientos de reacciones biotímicas que ocurren en el cuerpo. Beneficios La espinaca tiene los siguientes posibles beneficios para la salud. Control de la diabetes Este beta contiene un antioxidante conocido como ácido alfa-lipoico que ha demostrado reducir los niveles de glucosa, aumentar la sensibilidad a la insulina y prevenir los cambios oxidativos inducidos por el estrés en pacientes con diabetes. Los estudios sobre el ácido alfa-lipoico también han demostrado una disminución de la neuropatía periférica y la neuropatía autónoma en personas con diabetes. Sin embargo, la mayoría de los estudios han utilizado ácido alfa-lipoico por vía intravenosa y no se sabe si la suplementación por vía oral produciría los mismos beneficios. Prevención del cáncer La espinaca y otros vegetales verdes contienen clorofila. Varios estudios, incluyendo este estudio de 2013 realizado en 12.000 animales han demostrado que la clorofila es eficaz para bloquear los efectos cancerígenos de las aminas heterocíclicas. Estas generan azar alimentos a alta temperatura. Esto puede contribuir a prevenir el crecimiento del cáncer. Prevención del asma Un estudio de 433 niños con asma entre las edades de 6 y 18 años y 537 niños sin asma mostró que los riesgos de desarrollar asma con menores en personas que tienen un alto consumo de ciertos nutrientes. Uno de estos nutrientes es el beta-caroteno. La espinaca es una excelente fuente de beta-caroteno. Reduce la presión arterial Reduce la presión arterial Su alto contenido de potasio hace que la espinaca beneficie a personas con presión arterial alta. El potasio puede ayudar a reducir los efectos del sodio en el cuerpo. El consumo bajo de potasio podría ser un factor de riesgo de presión arterial alta tan importante como el alto consumo de sodio. Salud ósea El bajo consumo de vitamina K se ha asociado con un mayor riesgo de fractura de huesos. El consumo adecuado de vitamina K es importante para la buena salud ya que actúa como modificador de las proteínas de la matriz ósea mejora la absorción de calcio y puede reducir la cantidad de calcio que expulsa el cuerpo en la orina. Favorecen la regularidad digestiva La espinaca tiene un alto contenido de fibra y agua que ayudan a prevenir el estreñimiento y promueven la salud del tracto digestivo. Piel y cabello sanos La espinaca tiene grandes cantidades de vitamina A que modela la producción de sebo en los poros de la piel y los folículos pilosos para hidratar la piel y el cabello. Este sebo puede acumularse y causar acné. La vitamina A también es necesaria para el crecimiento de todos los tejidos corporales incluyendo la piel y el cabello. La espinaca y otros vegetales de hoja verde con alto contenido de vitamina C son cruciales para la formación y el mantenimiento del colágeno que proporciona estructura a la piel y al cabello. La deficiencia diario es una causa común de pérdida de cabello que puede prevenirse consumiendo alimentos ricos en hierro como las espinacas. Riesgos Si alguien está tomando anticoagulantes como guapfarina es importante que no comience a cambiar repentinamente la cantidad de alimentos que ingieren que contienen vitamina K dado que desempeña un papel importante en la coagulación de la sangre. El consumo excesivo de potasio puede ser perjudicial para las personas cuyos riñones no funcionan completamente. Si los riñones no pueden eliminar el exceso de potasio de la sangre podría ser fatal. Es importante que las personas con problemas renales no consuman niveles peligrosos de potasio. La espinaca que se consume mejor como parte de una dieta nutritiva y equilibrada. La espinaca que se haga